Un saludo Miami Wow Aquí estoy con las doce reinas de esta noche Espero que sean mis escoltas ahora Realmente está en el vice Un aplauso para ellas señores La diosa ibérica El manchego en las caderas Indiscutible de esta preciosa mujer Y de 10 de octubre De La Habana señores Y de Miami también La super abundante ¡Diammi! Abran ese tiro Señores para Miami Para el vice De verdad que sí Un tiro corto con esta sediosa es increíble Ya me quitaron el sonido ambiente Bueno no importa Ya no den más vueltas ya que van a chocar ahí en el barmetro Gracias por la invitación Por supuesto Vamos a la mesa señores Estoy con Miami Estoy con el vice Y sabe quién está en la huevería Nada más y nada menos que Vela La DJ La cantante Todas las conexiones a través de las redes sociales Con ella allí te están esperando Ponme la dirección ahí de las redes sociales señores Para que la gente ya Los públicos de siempre Y también los disparadores De verdad que El show sí sí El show se está viendo mucho En la cárcel del condado Bueno Miren esta belleza señores Es el nuevo fichaje Del arañazo Va a estar con nosotros Haciendo un segmento en la calle Que se llama La Repo en Fuera Estoy muy contenta de esto Verdad en esta oportunidad De poder compartir aquí con ustedes Pero como estaba diciendo ¿Ustedes están seguros Que me van a mandar para la calle? Por supuesto Que sí Te han contratado Y el salario lo conocerás mañana Yo siento que cuando yo salgo a la calle La gente me coge Y me dijeron Me se mandan a correr ¿Qué te corrió eso? ¿Por qué? ¿Será que tengo el pelo mío oscuro? ¿Me tendré que poner rubia? Pero yo creo que no Yo creo que eres muy buena Además eres modelo y actriz Y estás aquí Contratada para eso Y en el bike Que hoy estrenó También como parte del elenco En la peluquería Señores De Paparazzi y la peluquería Un éxito realmente Paparazzi y la peluquería Bueno ya mañana Empezarán los comentarios Y también los disparos En Facebook ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!